GRAND SLAM HOME RUN WAY BACK IN THE FIVE NO LA GAÑO UN ENE QUE BRAVO PA LOGRAR LO QUE CU BOQUE TURENJO TEN UN SOÑO QUE MEN VO TENGO LUCHAPELA ANDARRIBA Y SODA ECO QUE MI TENGO LOGRE WATCH ME Y QUEDA BO WATCH ME SI VO TENGO UN SOÑO TENTA SOÑO TENGO LANDANDO MOVE CU EQUILLA Y E MAJOR UN DIA LO BO BAI LOGRE QUEDA UN MILDE MIRO MAGO APA BO QUEDA CU BO FE CU VISIÓN PO PO FUTURO PO SINCESO LLEGA UN B DISCIPLINOS DEBEN CU CARACTERS OTRAS MOTIVO PO TENGO PO SALE PO GAS BAI TRIN TAMOS TREA BOTA PROSPECTA ENCORSAO CU LO VAI RESALTA THE PROSPECTS OF CIROSAU CU DETERMINACIÓN LO BO LOGRA SACACARA INTERNACIONAL NO LA GAÑO UN ENE QUE BRAVO PA LOGRAR LO QUE CU BOQUE TURENJO TEN UN SOÑO QUE MEN VO TENGO LUCHAPELA ANDARRIBA Y SODA ECO QUE MI TENGO LUGRE WATCH ME QUI NAPO WATCH ME WAY BACK AND LAP GOODBYE BÓN BENE TELVIDENTE NAN DEM BO PROGRAMA DO PROSPECT OF CIROSAU UN DANKE NA TOUR NOS PONSTOR NAN CU FEI DAY ONE TA CON NOS, TA APOYA DEN DEPORTE E DEN HOBIN UN DANKE DE CORAÇÓN PEVOL DE CIROSAU, NOS TA SIGUI y ilustrar tu talento aquí en el show. Hoy es nuestro tío Dow Ballpark, Santa Rosa. Nosotros vamos a ser conocidos con los prospectos del deporte de béisbol. Su nombre es Nathaniel Sencho. ¿Qué tal? Para nos ser conocidos con él, vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En este caso, no sé si lo que me gusta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En este caso, hay una mamá que siempre me quiere. Lo que como yo no tengo, para específico ahora que Nathan, me saca el béisbol de su vida. Siempre me sostiene. Siempre me ha querido enjeje para hacer lo que está ahora aquí. Que me iba a entrenar, busqué a entrenar, lo voy a dar arriba a mi mes para que llegue a entrenar. Es esfuerzo, lo que me sabe claramente, es más y más esfuerzo que me debí de trabajar, pero esfuerzo comisar la opción, esfuerzo para ir a buscar, ir a entrenar a parte, que tiene este tren en el CPL, junto con el CASTR. Este es el que buscamos a trabajar aquí, y otra vez para guardar los signos de la parte del paquete. He hecho con nosotros, considerado con nosotros, yo ahora escogí como un prospecto, algo muy grande, de cómo va a ser una responsabilidad también, Paco, y mucha. para poder tomarle como un título de una responsabilidad. Además, pues yo creo que lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, también lo puedo usar como un modelo de rol, y también se puede asumir y tener disciplina y respeto. No, luego, cuando estaba haciendo un paseo, era como un banco, porque me quedo en el campo, cuando me quedo en el campo, le dije a mi parada y me preguntaba, pero le dije a mi hijo, pero le dije a mi hijo, un favor, mamá, te pedí. Día, boháña chance de subir e verte, que posición que nos ponemos mostrará que jamás nunca nos lo bajamos. Mas no se sabe que se sentimos a internet con más con más personas. Me dice yo, no tono siú, tanto por qué manera está bien, que es de focasa, que es agua, y aduante la tuya hacia mi lado y para poder conseguirlo. Porque la camisa hará para la otra parte, y después de la otra parte, tengo que seguir hacia su base para seguir por la furia. Entonces, Netan somete a��ar para guardar firmas y llegar a MLB. Entonces, Nathan tiene que ir a su papilla en la boca. Fíjiqui, manera que ahora te cargas con un sueño, así que Nathan tiene que ir a su papilla. El mensaje con mi tiempo es que no te quites un sueño por ti. Si, no te obligas de un poco. Pero la cosa es muy fácil. Si es muy fácil, si es muy fácil, siempre te salió. Si, no te quites un sueño por ti, si, no te quites un sueño por ti. No hay nunca posiciones, materiales o algo por el estilo. Cambia el cualco abo, o buscamos como mayor, a hinca de nuevo. Mi nombre es Melissa Berglanz. Me he hecho una lección de Dr. Abosweizer, College de Parera. Nathaniel está en ya cerca mi Naderlaz. Naderlaz, me he hecho un trabajo para dedicarse a su trabajo y a su pregunta activamente. Y ahora, me he hecho un punto de vista en el momento en que me he hecho un reporte sublime. Y en el punto de vista de la cifra, no hay un saludo. Entonces, también me he hecho un nivel de TKL. Nathan tiene un dominio de Baseball Plus School, un Master. Y en el punto de vista de la TKL, hay un tiempo suficiente para la TKL. Entonces, no tiene algo que sorbende para el Baseball Plus School. Nathan tiene un amigo, Nathan tiene tranquilo, Nathan tiene un carácter, un líder. Esa es realmente su grupo, está un líder en su clase, de un buen forma, of course. Entonces, esta es bastante famosa en la escuela. Bauta y famosa. Bueno, lo cual, que tu rara, me he hecho un poco de la TKL, y me he hecho un buen tiempo. Entonces, yo creo que es así, no, sweet, good looking. Yo he hecho un buen tiempo. Y me he hecho un buen tiempo. Un partido, y yo te voy a perder su focus. Bueno, me he deseado, para cada mujer, ahora mismo quiero enseñar, cuando acaban de comenzar, o a finalizar. Pero, siempre en el school, hay un hobby importante. Así que sin la escuela, mañana el futuro se puede lograr todo lo que se puede lograr. Cada lo que se ha hecho en la escuela, se ayudó para que el futuro, si se puede conseguir que se pueda rentar. En fin, se hace un tiempo para que se trabaje, para que se pueda estudiar, para que se pueda vivir en general. Entonces, mi escuela es como un día, en el primer día que se puede tener. Entonces, hay que hacer una lucha contra el equipo que realmente va a lograr la escuela. Hay una buena cifra. Entonces, si es mayor o si es mayor, si es mayor. Nathen es un superstar. Entonces, me gustaría lograr. Nosotros somos MLB players. El show of Curaçao. Entonces, Nathen. Seguimos a luchar con un buen beisebolero. Entonces, me gustaría ser charme. Entonces, me gustaría lograr. Seguimos a hacer un buen beisebolero. Nathen Sánchez. Nosotros somos 4 años en el beisebolero. Tres días. Nathen tiene un carácter. Es un hombre que es muy duro. De mi grupo, es un líder también. Por ejemplo, ahora un compañero de bola. Es de Alante. Porque es un hombre que... De la selección. Estaba arriba. Entonces, mi otro me gustaba para el gol. Tengo mucha dividida para el gol. Cuando estaba bien. Nathen están llegando a la beisebolero. Y me decía. ¿Qué está pasando con el cubo? ¿Cómo no estás siendo un buen beisebolero? Porque, miren. Más que tengo que ir arriba, es un hombre que me gustó. Me recuerda que tengo que ir arriba. Pero todos los que quiero para su brother. Que te tengo que ir en tu beisebolero. Y me decía. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. El primer día está en serio y está mirando su progreso con este baile. Es una cosa que me gusta, es una cosa que me gusta. El Rivavel es una serie de veces y me gusta saber que es lo más especial para desarrollar su talento. Me gusta sentir su deporte con el Rivavel, me gusta sentir que hay cosas buenas. Solo que me gusta mantenerse más consistente. Me dice que aquí es una buena vez, pero no es fraca en la camina. Me gusta sentirse más consistente, me gusta sentir más, 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 más. Me dice que es una persona que roba base y batir el rumbo y una tremenda defensa. Me dice que es una persona que va a batir su 20 para 25 rumbo y me gusta sentirse más la liga y roba su 30 bases. Solo me gusta ir atrás y nunca me gusta conformar con lo que está haciendo. Después, me dice que es una persona que va a quedar detrás duro. Me gusta sentirse más talento. Si es una persona que va a tener más talento, hay menos talento que va a pasar. Entonces, con el comienzo del fútbol 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 del fútbol, que es una persona que también es humilde. Antonio, me está queriendo, lo respetamos y apreciamos más tanto el rumbo de Rondóina. ¡Gracias! 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 MLS ¡Gracias! 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 ¡Bank! ¡Gracias! ¡Bank! si no parece Liberty Bishop, nunca lo comparte menos que una vivienda, en la visitante horribleías pedos mas Las defenses del fútbol del fútbol del fútbol del Fútbol! Mas vamos. ¡Oh! Pobeight 19 hopes, empezamos! ¡Ay encontré, papá! ¡Eh! ¡Que sonidos! ¡Bank! ¡M Autocomunyrim! Artık mensajes de Facebook, encima de ti es la carta que también trajo alコío de Brasil скios, y le pido sin los premios. ¡Smile! 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 Esta es la oportunidad de la estructura para el béisbol profesional. Nosotros no sabemos que es el comer y beber. Pero en el domingo, hay muchos años que hay un individuo que tiene un mundo profesional. Es una estructura, hay que preparar un mes para cada juega, mentalmente, físicamente. Y esta es la oportunidad de la firma. Esta es la oportunidad de la firma, el domingo, un año y Jace está por hoy en el mar. El buen ejemplo es que en la temporada, en la temporada, el campamento no está bien. Pero después, si hay que preparar lo importante, el campamento de San Domingo está calado con la organización, la gente está bien en el derecho, es obvio. Y me aseguró que es mayor que hay que salir con el suave y San Domingo, y también hay que hacer algo que hay que hacer antes. El campamento no está mal. Pero cuando llegue, tengo que hacer algo diferente. En ese sentido, si no me firmaba con un body slank, tengo que hacer esfuerzo, generaba fuerza, y porcana. ¿Por qué? En el mar. 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 Me iba a representar a Aruba, Puerto Rico y me iba a ir en el béisbol. Me iba a ir a la MLB y me consideraba como uno de ellos. Me iba a ir a la Mugibet. Mugibet era un turco, y me iba a subir y me iba a ir a la final. Me iba a un prospecto, me iba a ser orgulloso de mi mes, y me iba a traer duro y me iba a ir aquí. Me iba a ir a mi hora libre, me iba a ir a la Xperia, Y me iba a ir a la Xpe, me iba a representar a Aruba, y luego me iba a ir a la Xperia. Es como una Aula. Me iba a ir a la Xperia, pero en el casa estaba antes. Me iba a ir a la Xperia y de una Xperia. Me iba a ir a la Xperia y me iba a ir a la Xperia, y antes de que trabaje como es, en un béisbol y antes de que tenía que ir a la Xperia, un talento que tengo para hacer deporte aquí. Un poco de disciplina, un poco de dedicación. Entonces, deporte también te ayudamos a descubrir Bomex como él. Entonces, me da más confianza de Bomex en lo que me pongo. Y seguro que me pongo también para sobre todo mi parte para lograr también deporte aquí. Así que deseamos toda clase de éxito de deporte aquí. Seguir perseverar en lo que me hago. Y siempre confiamos en Jesús con el guía, con el Papa Dios mío, con Jesús, con la fortaleza. Y siempre fortificamos en todo el esfuerzo, fortificamos la mente para lograr deporte aquí. Con Dios ayudamos, Dios fortificamos deporte aquí en nuestro Espíritu Santo. Y ayudamos, nos ayudamos y nos ayudamos a deporte aquí en nuestro Espíritu Santo. Y ayudamos, nos ayudamos y nos ayudamos. Y Dios está acá, todo el poderoso, siempre acompañado con su amor y su misericordia. Entonces, cuando Jesús me avisa que hablo para todos los turcos, nos ayudamos a la fortaleza, a la creencia en Jesús y a la verdad y la vida. Y siempre con el Espíritu Santo acompañado y guiado y cruzado y fortificado. En el nombre de Dios está acá y en el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias por ver el corazón. Humanos se han estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Te gusta de bien? Sí, de lo. Soy gladiado que por habernos programa The Prospect of Curaçao. ¿Qué significaba Pablo? Bueno, mi mayor significaba Rope para mí, pero no me puso, ahora me estaba bien cerca. ¡Ey! Tremendo, tremendo! ¿También no entende? Dios se pone en la boca minda para no parar por atrás. Vamos a contarme algo, algo Rope Grit. Dome que para nosotros, por compartir con los televidentes. Y yo le dije a mi mayor. Nathanael, dentro del equipo de bícebola, más pequeño, le poné un pelotero y le poné un pincel. Y después de que no me lo poné, me lloró a la mano. ¡No nunca más! Pero mi madre es como padre y cubo. Me dijo, buen día lo llega. Queda trem, queda puxa. y Nathanael Sintaki como un prospecto de béisbol. Es decir, que Remy es un role model para todos los hombres con la béis de los problemas. Para seguir, puxar, para llegar a más allá de lo que vamos a ir. Nosotros somos como coach y nosotros somos como mentor. Dentro de dos casos, somos líderes. Nosotros somos como coach y nosotamos. Porque todos los hombres que nosotamos, somos ok. No hay nada. Entonces es la humildad. Es decir, que hay que tener a otro. Entonces es decir, que hay que apreciar. Sigue así y llegamos a la vida de la vida. La vida de la vida de ser un peloteero profesional. Nosotros llegamos a la sistema americano. Queremos. 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 WRead. Queremos. No, pero you ame tranquilo. Du cheiver tu r Better differently nosotros. Mi brother, mi timbo nuestra gui- PIDEP! Sí, pero me está en MCB Mobile Banking. Entonces, me mandé back para trabajar. Ya, me está insistiendo. Pero a mí me está insistiendo más. No, por favor. Pidí. Ah, ¿qué te digo, hermano? Bueno, está bien, amigo, ¿no? Me estoy haciendo algo. No, 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 no. ¿Qué es lo que te digo? 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 Este Smile, me da que cambia bobón para un cupón. La Smile Lottery, me da que ganas 500 de gasolina o te dará el Interluna. Smile. ¿Smile? ¡Smile! Cambia bobón para un cupón cerca de la cena de Smile Lottery. Nos está ayudando a despertar. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que es diferente entre un embudo de la vaca y un seguro de casa? ¡Se es fácil! Un embudo de la vaca y un seguro de casa, un embudo de la vaca y un seguro de casa, mueble, electrodoméstico, etc., contra daño y ladronía. Y un seguro de casa proteja la estructura de casa y todo lo que tiene pegando de casa, contra calamidad, agua, acero, orcán, o que te hace una cantera grande. No, pero no espanta. Está pensando en el Guardian Group. Sí, take the next step y contact el Guardian Group para vos seguros de casco en Budan. Nos de Medical Laboratory Services está comprender que nos valoró núcleo de un servicio igual a UNITUR que hermanos, nos mestre está alcanzando el pabón. Pese a nos laboratorios que nos situaron por sol para facilitarlo. Por el pabón mini, la MLS Suicertuintje, Perseusweg, Brievengat, De Savan, Montaña, Sorsaca, Santa Rosa, Molenplein, Torax Center, Santa María y Terracora. Nos de MLS. Nos de MLS. Nos de MLS. Nos de MLS. ¡Gracias! ¡Gracias! para sintonizar el buen programa de Prospectos de Curaçao. Nosotros deseamos, Nathaniel Sancho, toda clase de éxito, con buen dios, con una fuerza y sabiduría para seguir puxando y lograr su meta. Power 8. Tiene vida con la fuerza para seguir puxando en el deporte para practicar. Power 8. La fuerza es un poder. Power 8. La fuerza es un poder de la fuerza. Tiene energía para seguir puxando en el deporte. Oven, corre con los lema. Salve, Bajtrín. O sea, también por un Prospecto de Curaçao. A mí te signan, ver en el próximo episodio del buen programa de Prospectos de Curaçao. La fuerza es un poder de la fuerza. BajAT Sa'tes un poder de la fuerza. La fuerza es un poder de la fuerza. Gracias.